¿Te gusta el canal y te gustaría ayudar a que mejore? Pues mira el link de la descripción de este vídeo y conviértete en nuestro patron. ¡Muy buenas Dickers! ¡Muy buenas a las semanas y buenas a las más in the night! Y a la nueva petición de combate. Y sí, tengo el pelo hecho una mierda y no me puedo peinar de ninguna manera. Lo he intentado muchas veces, pero no puedo. Luego ya si salgo o lo que sea, pues me intentaré peinar con agua o yo que sé. Como esto sigue así, me tendré que peinar también. No solo a la barba, sino el pelo también me lo voy a quitar. ¡Madre mía ya! Pues bueno, este combate no sé si tenía que ser así. Pero bueno, ya que está hecho así, así se va a quedar. Así que espero que quien lo ha pedido esté contento, porque esto lo has provocado tú. Y bueno, ¿quién ha provocado esto? Ha sido Ángelo Chacín. Y ya lo estáis viendo. ¡Bienvenido a Extreme Rules! El siguiente combate es Extreme Rules Match. Introducí primero a Goldberg vs. Taker. ¿Lo has provocado tú? Y ok, pues eso, lo que le pase a Daker, aunque tiene un 25 de media y 10 bastante, tiene 3 más que Goldberg. Lo que le pasa a Daker es culpa de Ángelo Chacín. O sea que está en tu conciencia, Ángelo. Y ok, allá vamos con Goldberg, que creo que es la primera vez que aparece... Bueno, no sabría decir. Creo que es la primera vez que aparece en las peticiones de combate, o no sé muy bien. Madre mía. Desde que me metieron esta mejora de iluminación, la entrada de Goldberg se ve de maravilla. Comparad la entrada de Goldberg en 2K17, creo. ¿En 2K17 era o en 2K16? No, 17 tiene que ser. Bueno, comparad esa entrada, la parte del pasillo, con la entrada actual de Goldberg en 2K18. Veréis el pedazo de cambio que hace la iluminación al juego. Y bueno, pues aquí está Goldberg con su pirotecnia ya preparada ahí. Imagino que si no estuviese ahora... Que si estuviese Goldberg ahora en la empresa, tampoco le pondrían pirotecnia, ni siquiera. O que por el tema ese de que no le ponen pirotecnia, por ejemplo, a Kane, o yo qué sé. No sé. Como no sea por el problema que hubo, que por lo visto murió una mujer del público... En la presentación de un pay-per-view. Lo típico que soltan un montón de cohetes por ahí y eso. Como no fuese por eso, es que no sé. Y de todas maneras eso pasó, no sé si en 2014, o por ahí, no sé, no sé, no sé. El caso es que todavía no tengo respuesta al tema de la pirotecnia. No sé por qué no hay. Y bueno, saltamos ya, vamos a saltar, porque es muy largo esto. Y puede ser que sí hayamos puesto ya Goldberg las peticiones, ¿eh? Y aquí viene Daker. Nuestro Daker, que va a morir por culpa de Ángelo Chafín. Tu culpa es, es tu culpa, ¿eh? Que lo sepas. Madre mía, por favor, Daker. Tan contento que entras aquí a la arena y vas a caer como un muñeco. Vas a caer como un muñeco, Daker. Por cuando... Si es mi rival, me da igual quien sea. Que va a caer como un muñeco. Como si es The Undertaker. Cae como un muñeco también, siendo Goldberg. Y bueno, ahí está. Y bueno, saltamos. En la que entre... Ahí está, mira, 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 mira. Ok. Saltamos, porque esta ya sí es seguro que la vimos. Y nada, pues se viene... Se viene el trato muñeco a Daker. ¡Uh! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! Vale. ¡Cagula, hostia! ¿En serio? ¿Qué está pasando aquí? ¡Madre mía, Fizzbuster! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, Daker? Vale, vale, vale. Bueno, y recuerdo que es un Steam Rules Match. Deja eso, hombre. Ven aquí. Ven aquí, hombre. Ven aquí. ¿Ok? Vamos al suelo, hombre. ¿Qué ibas a coger? Ya lo cojo yo. Una silla, por ejemplo. ¿No ibas a coger? Pues venga. Que no suelo coger nunca los objetos y, hombre, eso tenemos que arreglar. Que no sé por qué en este juego no se aboyan las sillas. Que es una cosa bastante fácil, realmente. Y de hecho, que llega un momento que se rompan y no la puedes usar. Que eso arreglaría muchos problemas del modo online, por ejemplo. No, no voy a quejar de modo online. Lo siento mucho. Ahí está, Daker. Culpa tuya, Ángelo. Lo que está pasando aquí ahora mismo. Ven aquí. Mira, 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 mira. A volar. Madre mía, por favor, encima de la silla y todo. Coge esto. Oye. Oye, las escaleras. Ahora. ¿Tiene que cogerla desde ahí, desde ese lado? ¿Qué pasa? Ven aquí, Daker. Mira cómo huye. Mira cómo huye. Ven aquí, hombre. Otra vez el mismo ataque. Venga. ¿Encima de la silla o qué? Bueno, casi, más o menos. A ver si puedo hacerlo de poner las escaleras aquí y... A ver si me sale esto. No, eso no, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Invierte. Vale, ahí está. Aquí. ¡No! A volar. Hostia, tiene el ataque de golver, por cierto. Madre mía. Casi me da con la silla y todo. Cuidado, 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 cuidado. Para el rey, venga, no me molestes. Que quiero hacer una cosa. Bueno, espérate. Si quieres molestarme bajo un momento, yo te voy a decir una cosa. Ven aquí. Ven aquí, se ríe y todo. Ven aquí, ven aquí. Sí, 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 ven. Vamos ahí, hombre. Ah, tranquilamente. A ver si me sale lo que quiero hacer. ¿Sabéis lo que quiero hacer, no? ¿Qué está pasando aquí? Inmersión fuerte. Ven aquí. ¿Otra vez? Madre mía, por favor. Yo creo que han arreglado el fallo ese, eh. Está arreglado, eh. No puedo hacerlo. No, no se puede hacer ya. Era un bus que provocaba que pudieses hacer ataques encima de las escaleras. Pero lo han quitado. Madre mía, qué hostia se ha llevado. Madre mía, qué hostia. Bueno, yo creo que es el momento ya de subir al ring. Ven aquí, Diker. Ven aquí. A ti te llamo. Mira cómo lo esperas. Mira cómo lo esperas, por favor. 23% tiene de impulso todavía, eh. Aquí. Madre mía, madre mía. Follow a slam. Ahí está, hombre. Venga, venga. Empezamos la paliza ahora, de verdad ya. Aquí. No. Pasa que no. Espérate un momento. ¿Me sigue la inversión? No. Vale. Vamos ahí, hombre. Vamos ahí. Para arriba. Ok. Vas a coger una besa ahora. Hice un Extreme Rolls Match. Hay que olvidarlo. Ok. Venga, 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 venga. Vale. Ahí está, ahí está la mesa. Ahí está la mesa. Ven aquí. Al suelo, hombre. Tenemos el personal. Que creo que es el espía, si no me equivoco. ¿Se levanta ya? ¿En serio? Ven aquí. ¿Suplex? Ah, no. ¡Begraker! Madre mía, por favor. Así consigo hacer lo que quiero hacer. No puedo mover para allá, ¿no? Vale. ¡Vamos ahí! ¡Uy, no se ha roto la mesa! ¡Me cago en todo! ¿Qué le he hecho el espía? A propósito, para romper la mesa y no se ha roto. Madre mía, cago en todo. ¡Me cago en todo! Bueno, de todas maneras, debería tener un espía aquí, ¿no? Debería tener un espía ahí. Vamos, creo yo que tiene que tener el finisher ahí. Si no, no tenía mucho sentido. ¿Vale? Pues parece que no, ¿eh? De todas maneras... ¡Vamos ahí con el espía, el hombre! No se ha tirado al suelo, pero bueno. ¿Qué te pasa, Dicker, eh? ¿El Saski vas a ganar este combate? Pues parece que no, amigo. Parece que no, amigo. Vamos a coger otra. ¿Por qué no? Venga. Otra mesa. Se aparecen ahí los pedazos, porque el juego no puede soportar que hayan dos mesas en el juego, pero... ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy, comeback! ¡Uy, comeback! ¡Uy, comeback! Cuidado, que lo va a hacer, ¿eh? No, claro, todo. No da tiempo, ¿eh? Por muy rápido que lo haga... ¡Va, que va, que va, que va! Se va a ir a estar encima de la mesa, ¿no? ¡Madre mía, por favor! ¡Madre mía, por favor! ¡Ah, que es el espía, es verdad! ¿Qué es el espía? El personal de Dicker, también. ¡Cuidado! ¡Vamos ahí, hombre! ¿Qué pasa, tío, hombre, ya? ¡Venga, mesa, 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 mesa! ¡Madre mía, ya se levanta, eh! ¡Ah, y supongo que tendrá el Jack Hammer encima de la mesa, ¿no? Digo yo. Vamos a ver qué ataque tiene aquí. ¿Lo tiene que tener? ¡No, no lo tiene! ¡Ahora, venga, mesa afuera! Debería tener un Jack Hammer de finisher contra la mesa, si es perfecto para hacerlo en la mesa. Pero bueno. Cosas del yoga. ¿Aquí? ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía, madre mía! Lo dije, ¿eh, Ángelo? Esto es culpa tuya. Lo dije y es la verdad. ¿Sangre? No, no hay sangre. ¿Podré romper la barrera? Es que no sé cómo se rompe. No he tratado de una vez con un finisher y no... Con un finisher al menos no se puede. Tiene que ser con dos, a lo mejor. Vamos a subir a otra mesa. A ver si podemos hacer el Jack Hammer encima de la mesa, que va a ser complicado, pero bueno. ¡Vale, Sam, hombre! ¡Oh, oh, oh! Inversión, cuidado. Y tiene que ser personal, ¿eh? Cuidado, cuidado con la tontería. Fuera de aquí, ni uno me cuentas. Ni uno me cuentas. No, pensé que me he esquivado, ¿eh? ¡Vamos! Me acabo de dar cuenta que da más rollo el público cuando abre la boca para hablar. Todo muy raro, ¿no? Se nota que no están hablando, ni miran a los lados para hablar ni nada. Y sin embargo mueven la boca de una forma rarísima. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡No! ¡Madre mía! ¡Uy, se sale, se sale! Espérate, 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 que ahora le está llegando la paliza a Goldberg. Va a venir corriendo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer? ¡Vamos ahí, hombre, Goldberg! ¡Vamos ahí, Goldberg! ¡Vamos ahí, Goldberg! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Suplex! ¡Ahí está, hombre! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, se queda una forma que no quiero! ¡No! ¡Eh! ¡Me espiero, hombre! ¿Dónde te crees que ibas, hombre? ¿Te piensas que eres tú? Me encanta el espierre. Esta es la animación que tiene, ¿eh? Y seguro que la animación está cogida del espierre que le hizo Out of nowhere a Goldberg en el último combate que hizo. ¡Segurísimo! ¿Ok? Va a ser difícil hacerle Jackhammer encima de la mesa, ¿eh? Repito, es muy complicado. Ok, pero aquí. Así sé cómo se arrastra. Vale, bien, bien, bien. No sé, no sé si lo voy a hacer bien, ¿eh? No, no sé si lo voy a hacer bien, ¿eh? No, no sé si lo voy a hacer bien, ¿eh? Maldito Decker lo va a hacer, ¿no? Vaya que sí, madre mía, madre mía, que me he comido el close line from Header. Tengo tenacidad de estas maneras, ¿eh? Fuera, no ha hecho falta, no me ha hecho falta. Me la ha jugado muchísimo, sí, pero da igual. ¡Eh! 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 Me cago en todo ya, hombre. Me cago en todo ya, hombre. ¡Eh! 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 Madre mía, el puñetazo. Se sale del ring golberg. No ha podido aguantar la paliza ahí. ¿Qué haces con la mesa? ¿Qué haces con la mesa? Ponla donde estaba. Y me la tira encima. ¿Qué dice? Me ha tirado al suelo tirándome la mesa encima. No sabía que se podía hacer eso. Vale. La mesa tiene que ir arriba, Decker. La mesa, arriba. A ver si la prendes, por favor. Vale. Ahí está la mesa. Venga, bien, 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 bien. ¡Vene, vene! ¡Vene aquí! Mira, 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 mira. Por donde se viene. ¡Uh! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vale! ¿Se ha hecho daño Decker esquivándome a mí? Repetid eso porque creo que sí, ¿eh? ¿Cómo se ha hecho daño? No lo entiendo. Cuidado, 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 cuidado. Madre mía. Rodillazo en toda la sien. A golpear. Invierte, invierte, invierte. No, no invierte. ¡Uh! ¿Ese giro que ha hecho? ¡Vale! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí con el close line! ¡Te echo yo otra obra! Ya, sí, se viene Spear. Este, este es el bueno, este es el bueno. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ok! ¡Y ahí está el Spear de Goldberg! ¡Vamos ahí! ¡Tercer Spear! ¡A take it around! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! Va a ser difícil, ¿eh? Vuelvo a decirlo. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡En la mesa, por favor! Dime que lo hace en la mesa. ¡Vamos! ¡Mijaga con sus padres! No quería contarle por lo mismo. Se aleja de la mesa cuando va a hacer el Jackhammer. Pero bueno, se lo ha llevado, se lo ha llevado. Vas a conseguir otro más y se acabará ya el combate. Quiero intentar hacerlo. Estoy adornando, lo sé, madre mía, sangre ya y todo. Sé que estoy adornando, pero tengo que hacer eso. Un objetivo en la vida que tengo ahora. ¡Por aquí! ¡A volar! ¡Venga, ahí, hombre! ¡Por aquí! ¡Madre mía, madre mía, por favor! Si viene por el Slime... Bueno, es una especie de Spear raro, ¿no? Por cierto, ese se lo hizo de una forma brutal a Randy Orton en el Elimination Chamber, en el que asistió a Goldberg. Bueno, si no lo habéis visto ese combate, velo porque... Que aparte, la primera vez que se rompió una celda de la celda. Si una celda de la celda, son dos celdas al fin y al cabo. Ok, vamos ahí. ¡Mira, aquí! ¡No! ¡Uh, que va a rendir! ¡No, no, no, no! Pero bueno, esto es por los botones, así que... ¡Uy, espérate, espérate, espérate! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Me cago en las gracias! ¡Lo que ha faltado! Ok. ¡Vamos ahí, fuera! ¡Aparta de aquí, hombre! ¡Vamos ahí, hombre! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Casi me la juega, eh! ¡Madre mía, por favor! ¡Espérate, se lo vas a hacer otra vez! ¡Vamos a cargarnos esta mesa! ¡Ahora subiré otra! ¡A ver! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Muy bien, juego! ¡Miu! ¡Caúnti, eh! Deberían dar más facilidades para dirigir los ataques, eh! Por ejemplo, el Jack Harmer... El Jack Harmer, madre mía. El Jack Harmer es muy difícil hacerlo, eh. ¡Mira, mira, mira! ¡Dios, típico! ¡No da igual! ¿Dónde vas tú, hombre? ¿Dónde vas? ¿Te queda paliza todavía? ¡Madre mía, por favor! Ángelo, espero que estés disfrutando de este combate, eh. Espero que lo estés disfrutando, sobre todo tú. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Bueno ataque le ha dado! ¡Me ha dado un ataque a Deike! ¡Madre mía, por favor! ¿Ok? ¡Uh! Por reírme de él. ¡No! ¡Me va a contar! ¿Qué hay? Solo me has invertido, hombre. ¿Dónde vas? Solo me has hecho la inversión, hombre. ¡Vale! ¡Otra vez! ¡Me cago en todo! ¡Arriba, volver! ¡No! ¡La mesa ahí! ¡Déjala en su sitio, hombre! ¡Ese era en su sitio! ¡Ese era en su sitio, hombre! ¡Ok! ¡Otra vez! ¿Qué haces, hombre? ¡No me vas a contar! ¿No lo sabes ya? ¡Cago en todo! Me cuesta mucho esquivar los ataques sentados, eh. Mira cómo está, cómo tiene la vida ya de Iker, que está en gris. ¿Vuelve? No, no quería hacer eso. ¡Cómete el palo! ¡Madre mía, por favor! ¡Vamos ahí! ¡Venga! Ok, esta mina, esta mina, esta mina, esta mina, esta mina, esta mina. Ok. Ok. Ok, mira, mira, mira. Y Spears de nuevo que se lleva. Cuatro Spears. Se ha llevado Iker ya. ¡Madre mía! Lo que no me gusta demasiado es que se quedan totalmente quietos cuando estás corriendo hacia ellos. Lo único que pueden hacer es hacer invertir y ya está. ¡Eh! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Vale? ¡Madre mía! ¿A dónde ibas? Voy a pegar una Super Kick, pero va a ser que no. Es que mira cómo se levanta, eh. Se levanta rápido, eh. ¿Vale? Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No quería hacer eso. ¡No! Lo hacen el personal, ¿no? ¿Verdad que sí? ¡Madre mía, que no tiene inversión fuerte esto! ¡Y madre mía! ¡Sacrando ya y todo! ¡Estoy sacrando ya y todo! Ahora sí me lo va a hacer el personal, ¿no? ¡Vale, que sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía, la estaca! ¡La estaca! Ya el remate de golpe, ¿no? ¡Vale! Inversión fuerte. Ven aquí. Ah, ¿es era el finisher entonces, o qué era eso? ¡Vamos ahí! ¡No! ¿En serio? ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En la mesa! ¡Me cago en todo ya! ¡Pues nada, contar ya! ¡Ya contar! ¡Ya contar! ¡No, esa mesa hay que romperla! ¡Esa mesa hay que romperla! ¡No se puede quedar ahí ardiendo! ¡Para nada! ¡Vamos ahí, hombre! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Más sangre, más sangre! ¡No! ¡Inversión! ¡Uh, la mesa! Ahora con cualquier cosa se puede romper, ¿eh? ¡Miu, por favor, eh! ¡Miu, por favor, no es el momento! ¡Miu, por favor! ¡Me cago en todo! ¡Miu! ¡Por favor, Miu! ¡Me está agarrando de la manga y todo! ¡Ya con ti, Miu! ¡No! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Miu! ¡Ya con ti, Miu ya! ¡Invierte! ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Otra vez? ¿En serio? ¡No! ¡Madre mía, por favor! ¡No va a contar de milagro, eh! ¡No va a contar de milagro! ¡Vale! ¿Se viene Quinto Spear o qué? ¿Se viene Quinto Spear? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y Quinto Spear, hombre! ¡A Deiker! ¡Madre mía! ¡Pofía, po! ¡Por favor! ¡Ok! Bueno, vamos a hacerle el finish en encima de la mesa. A ver si nos sale esta vez. Ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Este es el final. Ahora sí. Este es el final. ¡Vamos ahí! Creo que lo he hecho mal. ¡Se ha roto! ¡Se ha roto! ¡Me vale! ¡Me vale! Ahora sí. Ya es que hagan el final. Uno. Dos. ¿What? ¿What? Se ha roto la mesa, eh. Ya está hecho. El objetivo está cumplido. ¡Madre mía, por favor! ¡Vamos con la silla! ¡Vamos con la silla! Para conseguir el personal rápido. ¡No te quejes, hombre! ¡No te quejes! ¡Lo hago por ti! Bueno, Ángelo, lo hace por ti. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos ahí, hombre! Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Así acabamos ya. Así acabamos ya, de verdad. ¡De verdad! ¡Venga, estamina! ¡Rápido, rápido! ¡Sube, sube! ¡Venga, venga! ¿Hace un pormo o qué tiene aquí? ¡No! Tiene una inversión. Aquí tiene una inversión. El ataque que tiene ahí Golbert es una inversión. ¿Qué hace? ¿Qué hace de Dicker, por favor? ¿Qué hace de Dicker? ¡Oh! Se viene un ataque fuerte, eh. Y seguramente intentará contarme. ¡Oh! Ataque fuerte o inversión fuerte. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Vamos a ver. Se viene un ataque fuerte. ¡Superplex! ¡Madre mía, por favor! Me voy a contar seguramente, ¿no? ¡Mirá cómo se ha quedado, madre mía! ¡No! ¡Madre mía! ¡Más sangre todavía! Ahora sí va a contar. ¡Ok! ¡Y uno! Seguramente estaré acortando algo el vídeo, eh. Pues este no tiene por qué ser tan largo el vídeo este. ¡Madre mía, cómo estamos ya! ¡Estamos en la mierda! ¡Estamos en la mierda! ¡Nada que no! ¡Vamos! ¡Estamos igual ya, prácticamente, eh! ¡Va a contar! ¡Ni uno! ¡Madre mía! ¡Otra vez el mismo ataque! ¿Qué pasa aquí? Al final me rendirá y todo. Sin minijuego ni nada. ¡Parta de aquí, Dayker! ¡Vale! Esto me gusta más. ¡Ok! ¡Vamos al suelo, hombre, ya! ¡Vamos ahí, hombre! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Sexto Spear! ¡Ahí está, hombre! ¡Me la estoy jugando mucho! ¡Me lo podía haber... ¡Tantas veces me lo podía haber esquivado! Bueno, quiero decir, de tantas veces que se lo he hecho y me lo podía haber esquivado. Pero no, no ha sido así. Bueno, ya solo quiero hacerle Jackhammer encima de la mesa, de la silla que diga. Así que... ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Madre mía, por favor! ¡Que no me cuentan ni uno, hombre! ¡No lo sabe ya! ¡No lo sabe ya! ¡Madre mía! ¿Cuántas veces me ha hecho la animación esta ya? ¿Y cuántas veces no se la he esquivado yo? Ya me contará, imagínelo, ¿no? ¿Por qué? ¡No! ¡Eso no vale! ¡Madre mía! ¡No, por favor! ¡Déjame, por favor! ¡Vale! ¡Ni de ti! Así, vamos a pillar la silla. ¡Se os tiró en la cabeza! ¡No! ¡Al suelo! La silla la tenemos que poner bien. Es muy difícil hacer ataques en la silla, en serio, ¿eh? Debería haber una forma más fácil de hacer ataques encima de cosas. ¿Vale? Ahora sí, dime que sí, por favor, juego. Jack Hammer encima de la silla, ¿o qué? Creo que sí, creo que sí. ¡Y ahí está, hombre! Más o menos. Uno, dos, y tres. Ahora sí. Ahora sí, victoria para Goldberg. Después de un combate que realmente ha estado inclinado hacia Goldberg para ganar, quiero decir. Pero qué, quería hacer muchas cosas y no le salía nada. Y es que, no sé. Y el Jack Hammer tendría que ser más fácil dirigirlo. Para hacer el Jack Hammer donde quisieses tú. Pero bueno, ha sido complicado, ¿eh? A ver si sale el momento en el que rompo la mesa de fuego, bueno, ardiendo con el Jack Hammer. Ha sido... Ha sido un poco... No, es que no sale. De tan cutre que ha sido eso, ni sale. Pero bueno, el objetivo se ha cumplido. Queríamos romper la mesa con el... La mesa ardiente con el Jack Hammer y lo hemos hecho. Pues nada, espero que te haya gustado este combate, sobre todo aquí, Ángelo Chacín. Espero que hayas disfrutado con esta boniza que le has dado tú a Deiker. Y a lo demás, si os ha gustado, pues ya sabéis, dadle un bonito like para que sepa que os ha gustado. Comentad por aquí abajo lo que queráis. Y aparte, pues el siguiente combate de petición para el... Para el miércoles. Sí, miércoles. Y suscribiros a la de Estamos Juegos SP si te ven los ties, que es muy bonito. Y así, yo me voy a de aquí. Así que, que por cierto, un segundo, un segundo, un segundo. Empezamos hoy a las 11 pm en el canal secundario de Twitch. Series de GTA San Andreas. Ahora sí. ¡Adiós!